El cigarro y la comida y todo el punto de... Sí, las casitas que hay ahí. Y hay casas como hostels, nada dentro, pero hay cama, hay pecho, hay paletas. No, aquí hay dos pequeños. Y por eso él, de mismo tiempo, también, me puse... Sí, bolsa de loco. Sí, bolsa de loco. ¿Veis?